Netmarble le ha sacado reliquia al Estarosa modo asalto y gran parte de la comunidad piensa que es bastante mala. Si nos ponemos a analizar, pues a comparativa de otras reliquias que usan materiales de Nidhogg, siendo este el evento más difícil de farmear del juego actualmente, pues sí que no tiene un efecto sorprendentemente broken, pero en mi humilde opinión su reliquia ya hace una función excelente en demonios, siendo esta la de impedir un Ulrush y vas primero. En turno 1 es extremadamente fácil meterle 3 stacks de oscuridad a un enemigo y en el segundo turno asegurarte la kill con el Tornado de Estarosa garantizando una baja en el medidor de su ulti. Sí es cierto que la restricción de que te haya que matar Estarosa puede ser un poco abrumadora en papel, pero si has jugado al juego, sabes que Estarosa es uno de los asesinos más eficaces a la hora de ejecutar a alguien con su Tornado más el Creeple. Y para un ejemplo práctico aquí os dejo esta partida contra una persona con un CC muy similar al mío, pero usando al segundo mejor equipo del juego, Bambián. Secura. Pom pom pom. No le matas. Hemos ganado por la puta reliquia del Estarosa. Pero que no, tío, que es muy mid.